Vamos a terminar de una rola de los que mande la tierra de nuestros queridos John Morrison presentaciones hablando, waiting for the sun a ver que les parece la terminación de bien esta tarde aquí en el Choque y en el Choque Hasná una vez que se me déjoco Eres lo que estás haciendo No quiero ver el school H Marines ¡Que se mejos! ¡Suscríbete! ¡Muchas! 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 Toc-toc-teo ¡Muchas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!